moderno a donde nos llevó. Bueno, Marcelo Mauriño es delegado en Corrientes de ATE. La verdad es que hay una situación bastante complicada con algunas dependencias nacionales que se vienen ya cerrando. Ya hemos tenido varias situaciones de este tipo, recordamos lo que pasó allí en Agricultura Familiar hace un tiempo, lo que pasó también en ACOM y bueno, distintas dependencias que van cerrándose. Ahora, lo que antes era desarrollo social de la nación, ahora en la órbita de capital humano, me dijeron, me estaban contando ustedes que sacaron todos los pueblos. Ayer vino un cabecito, cargó así como estaba y nos vemos. Mauriño, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es una expresión. Imagino que sí. La verdad que estamos viviendo unos días muy dolorosos. Como bien lo que ustedes señalaban, esto, digamos, lamentablemente es un proceso que se está dando hace meses, con el cierre de organismos nacionales, despidos de compañeros y compañeras, y en el caso particular nuestro, un paso más en el desmantelamiento de lo que en su momento fue todo el centro de referencia de desarrollo social de la nación, con los despidos que ya se produjeron en marzo y en junio, y que ayer se concretó con el retiro inmobiliario, y con los que aún quedamos todavía en pie, digamos, con un contrato que vence ahora en septiembre. Así que, bueno, se imaginan que la situación es de una incertidumbre y una angustia absoluta. ¿Cuánta gente, cuántos trabajadores estaban, a ver, tenía esta, ¿cómo se llamaba? Centro referencial. Centro de referencia. Centro de referencia. ¿Cuánta gente trabajaba ahí? Y mira, nosotros en diciembre, en diciembre, el centro de referencia y en el territorio, digamos, porque además había compañeros y compañeras que estaban en otras localidades, éramos un número de cerca de 60 trabajadores y trabajadoras. Con los despidos que se fueron produciendo desde entonces a la fecha, hemos quedado la mitad de los compañeros, y con lo que ahora significaría, digamos, el retiro inmobiliario, pero no solo el retiro inmobiliario, sino que a los que trabajamos, a los que aún quedamos dentro del centro de referencia, nos indicaron de que no volvamos más a la oficina, que haríamos la mitad, digamos, prácticamente. O sea, 30 siguen con contratos vigentes hasta septiembre, pero ya los eximieron de la obligación de ir a algún lado a trabajar. Algunos, exactamente. Y algunos, como contrato, hay otros compañeros que son de planta permanente, pero esos compañeros de planta permanente también están en una situación de incertidumbre, porque en virtud de la ley de bases, se establece la disponibilidad de los trabajadores estatales en el caso de que no tengan un lugar donde ser afectados. Ah, si cierra la oficina, incluso corre riesgo, porque siempre se dice, el contratado tiene una situación bastante más endeble laboralmente, lo cual es cierto, pero el que esté en planta permanente no lo toca a nadie. Entonces, ¿por la ley base es lo que establece que ustedes están en una situación de disponibilidad? Exactamente. Bueno, las dos cosas, lo que decían ustedes recién. Por un lado, la situación del contratado, una situación más endeble, somos los que estamos más expuestos. Sí, también el contrato y no te lo renové y fuiste. No obstante, la situación de los contratados es una situación donde el Estado está en falta, digamos, porque claramente contratado, por ejemplo, en mi caso, yo hace 22 años que estoy trabajando en el Ministerio, ahí hay una situación de irregularidad que convirtió el propio Estado, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, el derecho que nosotros tenemos como contratado debería ser similar al de la planta permanente. Pero bueno, supongamos que es un contrato que vence y que, más allá de que después nosotros podamos hacer las acciones judiciales que tengamos, es donde más fácil resulta desprenderse. En el caso de los de planta permanente, los de planta permanente se gozan de estabilidad que está consagrada constitucionalmente. Pero la ley de base lo que establece es que aquellos trabajadores que sean, aunque sean de planta permanente, si no tienen un lugar de afectación de servicio ante el cierre de un organismo, por ejemplo, pasado, de acuerdo a la antigüedad, o seis meses, o un año, si no fueron reubicados, pueden ser declarados prescindibles. ¿Pueden ser reubicados dentro de otra empresa, dentro de otra área del Estado, digamos? Y claro, claro, podrían ser reubicados en otra área, en otro sector o trasladados. También de establecer la ley de base, trasladados a otra provincia y a otra localidad. Le pregunto, Marcelo, ¿esta es una decisión personal del trabajador o queda a criterio de la patronal Estado y que te dice, bueno, a partir de ahora te vas a tal centro de asistencia, a tal lugar del gobierno? No. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque tengo personas conocidas a quienes le dijeron, búsquense un lugar. Claro, bueno. Traten de encontrar en donde haya disponibilidad de espacio físico y ahí tratamos de establecer el vínculo. Claro, claramente, digamos, importante esa acotación. No es una decisión personal en el sentido que no es que el trabajador voluntariamente ha decidido, oh, ahora voy a buscar otro lugar. No, está forzado por las circunstancias a ver. Si el trabajador tiene la suerte de conseguir otro lugar que lo acepten y reubicarse, bueno, eso sería una posibilidad. Y la otra es que la patronal directamente le imponga un lugar para ir a trabajar. Las dos posibilidades abren la ley de base. Y ahora, ¿cómo sigue esta historia? Porque imagino que ya los primeros ceses, que son los de marzo, se han judicializado. ¿Ha habido alguna medida cautelar o alguna decisión ya judicial de esto o hasta ahora no? Bueno, en principio, ante una situación de despido, porque para nosotros, ya sean contratados o como fueran, son despidos, claramente, lo que se abre primero es una instancia administrativa, ¿no? Entonces, los despidos que hubo en el mes de marzo, por ejemplo, eso ha sido planteado a nivel administrativo y todavía la patronal tiene plazo legalmente para responder a ese rechazo que plantea el trabajador. Y después sí se deja abierta la vía judicial. Exacto, que todavía no se han judicializado, o no se agotó la etapa administrativa. Por otro lado, sí, los gremios y algunas centrales han planteado medidas de amparo y en donde por ahí también, digamos, depende de en qué juez cae, digamos. Hay jueces que son más proclives a dar la razón, digamos, al trabajador y hay otros que no. Por ejemplo, nosotros en Agricultura Familiar tenemos el caso de un compañero despedido que, en función de su fuero sindical, el juez ordenó la reinstalación, digamos, del trabajador. Pero eso es variado, digamos. ¿Qué jueces entienden? ¿Los jueces laborales o los jueces federales? Lo que tienen competencia son los jueces laborales, pero también puede ser planteado en sede contencioso administrativo. No, pero este, por ejemplo, este caso que usted dijo del que logró el amparo que sea reinstalado. Jueces laborales. ¿De acá de Corrientes qué jueces saben? No, no, no. Estos son planteados casos. El caso particular de Agricultura Familiar se lo planteó a nivel de un equipo jurídico de la Junta Interna de Agricultura Familiar en Buenos Aires. Ah, está. No, pensé que eran por ahí los casos de acá, de algunos de los trabajadores de acá, que había ya logrado eso, porque sería un fallo novedoso en este sentido, ¿no? Que podría anticipar otras situaciones. Hasta ahora aquí, digamos, por lo menos yo no tengo noticias de un fallo favorable de... A los trabajadores. Que se haya pedido, pero como te decía, todavía la mayor parte de los casos están planteados en instancias administrativas todavía. Mauriño, tiene conocimiento, porque de acuerdo a la información que tenemos, en vialidad estaría dándose la misma situación en este momento también, digo, de la aplicación de un protocolo nacional y también esta cuestión de la gente que está en planta permanente, que está siendo pasada disponibilidad, y el hecho en realidad de esta instancia de buscar otro ámbito de trabajo, pasar a otra órbita del Estado Provincial o del Estado Nacional, o salir directamente de la órbita del Estado Nacional. Sí, bueno, yo particularmente no estoy al tanto de lo que esté sucediendo en vialidad, pero no sería... O sea, vialidad, igual que todos los organismos nacionales, estamos dispuestos ante esta situación, o sea, que claramente las posibilidades de despido o disponibilidad o prescindibilidad, digamos, cualquier trabajador de los organismos nacionales, en virtud de la ley de base y del DNU, estamos dispuestos a esa situación. Acá lo que yo quiero destacar, si me permiten, volviendo al caso nuestro del Centro de Referencia, que realmente, más allá de que obviamente nosotros estamos en la defensa de nuestros puestos de trabajo, pero se está dilapidando un capital humano, paradójicamente nosotros ahora dicen que pertenecemos al Ministerio de Capital Humano, es el Ministerio que está desperdiciando un capital de equipo interdisciplinario, de profesionales, técnicos, con capacidad de trabajo territorial, de experiencia, digamos, que no puede ser transmitida ni reconstruida en el corto plazo, ni reemplazada por 0800... Pero Mauriño... ...y es un capital que la gestión nacional lo está dejando por la borda, que inclusive te diría más, hasta la gestión provincial podría aprovechar, digamos, toda esta potencialidad. Mauriño, pero le quiero preguntar, ¿cuál es la idea a futuro, más allá del ámbito laboral, y se entiende el planteo que ustedes hacen? Entonces, ¿no va a haber una oficina de capital humano en corriente? Es decir, una persona que necesite hacer algún trámite, ¿no va a tener un lugar a donde ir y golpear una puerta? Y lamentablemente, en lo que a nosotros estábamos desarrollando, no. Nosotros a partir de hoy nos dijeron que no podamos atender la oficina, hay gente que, por ejemplo, mira, recién me tocó atender... Yo estoy en la oficina, igualmente en la puerta, pero en una oficina totalmente desmantelada, ¿no? Y hoy viene una persona preguntándome por la cuestión de pensiones, y todo el equipo de pensiones lo han despedido a todos, y lo único que le puedo decir, miren, tienen que recorrer una página web del Andi a ver qué averigua por su estado de trámite, por ejemplo. Claro, porque ahí era donde se iniciaba también el trámite de las pensiones por... las pensiones graciables, ¿no? Las no contributivas. Exactamente. Aquí se hacía de todo, la parte de pensiones, del monotributo social en su momento, la parte... Bueno, el monotributo social todavía la parte de altas, de adherentes, todavía eso se puede seguir haciendo aquí. Se va a poder seguir haciendo por ahora. Antes también lo de la parte de calderes familiares, de asistencia crítica, el tema del medicamento oncológico, por ejemplo, que ha sido conocido a nivel de los medios, antes hacía aquí, bueno, todo eso no se va a poder hacer. Mauriño, gracias. Muy amable ha sido. No, por favor, a disposición muchas veces de tres por esta dolorosa situación. Marcelo Mauriño es el delegado de ATE, trabajador de Capital Humano, ex desarrollo social de la Nación, contando que, bueno, se avanza en el cierre de esta oficina. Ayer llevaron los muebles, están desmanteladas las oficinas. Son 30 los trabajadores que quedan, algunos contratados, desde hace muchos años, como decía, nosotros nos consideramos despedidos, no cesados de contrato, porque el hecho de que haya contratos de tantos años es una irregularidad del Estado. No nos quita a nosotros, entienden ellos, nuestra estabilidad laboral. Pero también bajando a tierra un poco los cambios de la ley bases, porque la ley bases dispuso el pase a disponibilidad de todo personal que, por más que sea de planta permanente, se quede sin un lugar fijo para trabajar. Y ahí lo que decía Marcelo, algunos le están diciendo, búsquense a ver si conocen a alguien en algún otro lugar, y si los quieren ahí, encuentran, y si no, van a ser también despedidos. A ver, es un lugar físico, cuando cerraste la cantidad de espacios físicos va a ser difícil, va a ser difícil. Y con un ingrediente, y yo con esto sé que a muchos les va a molestar, si vamos a correr a gente porque en realidad estaban molestando, no traigamos gente para hacer campaña política, algunas dependencias nacionales. Exactamente. ¿Está entrando gente? No puedo creer. Están haciendo, no sé cómo se llamará la libertad avanza, unidades básicas están haciendo en algunas dependencias nacionales. Exactamente. Unidades básicas de la libertad avanza. No sé cómo se llama, no sé, comité. Porque... Nidos de libertad. Sí, nidos de libertad. Exactamente. Están haciendo esto. Rápidamente ya llevaron a la mujer, a la hermana... ¿Tenés información? Sí, tengo información. ¿Nidos de libertad? Sí, están con nidos de libertad. Sí. En un organismo ya llevaron rápidamente a la mujer que tomó un comando ahí estratégico. En otro, la hermana, el pariente que entran ahí... Ustedes dicen que están sacando gente, pero está entrando gente. Sí, por supuesto. Porque en realidad lo que ha pasado acá es que, primero, ponele que personal político dependiente del kirchnerismo y demás, después del 10 de diciembre empezó a caer todos esos contratos, como sabemos que pasó en todas las áreas. Ahora, en virtud de la ley base, claro, ahora me cierra lo que ayer me pasaba la información respecto del tema de la ley base, pone a todo el mundo en disponibilidad. Pero entonces, pero no solamente eso, miren, dice, escuchá, Cristina, la verdad es que estaría bueno que nosotros te vamos a capacitar todo a lo largo de un año, pero estaría bueno que vayas pensando en que en equipo de noticias no puede estar, puede estar en el programa de Varela, cambiarte a otra oficina, digamos, o a otra área del Estado Nacional o pasar al privado. Pero eso, y lo que dice la gente que tiene muchos años y está en planta y aún así están, viste, como a la herida. Ese es el primer punto. Después, la bajada trae un protocolo. Dicen que hay un protocolo ahora que baja directamente de Nación en estos organismos, en varios de estos organismos, que dicen, no, no, pero si hay actividad política, tienen que ir y participar. Entonces, pero la pucha, pero eso era propio del kinerismo, ¿qué pasó? Esto no era diferente. Un protocolo que obliga a... Hay, hablan, en dependencias nacionales, cuyos funcionarios de la libertad avanza fueron designados, donde dicen que vienen con un protocolo que baja de Nación. A ver, si hay actividad política... Manteniendo lo que dice Miguel, terminó un vínculo político, listo está, pero ellos habían prometido la reducción y no lo están cumpliendo. ¿Tenés? ¡Buy!